Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Bueno, pues un año más vamos a conmemorar el Día contra el Tabaco, haciendo campaña contra el tabaco y lo hacemos con los escolares de Villacarrillo. Y de eso se encarga el programa Ciudades ante las Drogas, que en Villacarrillo lo gestiona su coordinadora, Juani Marimo. Buenos días, Juani. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Te has tenido aquí unos cuantos niños de Villacarrillo que representan a todos los colegios que han participado un año más en la campaña para poner a trabajar la cabeza creando textos en contra del tabaco, ¿no? Sí, exactamente. Aquí tenemos una representación de los relatos, de la cantidad de relatos que han presentado los niños de los diferentes colegios. Y, bueno, pues hemos elegido unos significativos de cada clase para que lo escuchen todas las personas del municipio. Que no son los únicos, como dices, porque esto creo que son más de 100 trabajos los que se han presentado. Sí, 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 sí. Ha habido mucha participación porque se implica mucho también en el centro educativo, el profesor, el tutor de cada clase les echa una mano y les incentiva para que participen. Entonces, es un trabajo también del cole. Además, se los complica un poco más. Sí. Los primeros años era una carta que tenían que dirigir a algún familiar. Exactamente. Que esto era relativamente sencillo porque en esa carta tenían que pedir que se dejara de fumar o, bueno, pensando en alguien conocido, ¿no? Que, bueno, que dejaran el hábito del tabaco, pero esta vez les has pedido que hagan un relato. Ahí ya hay que complicarse un poquito más. Exactamente. Bueno, pues le hemos dado ese enfoque para que hicieran un relato, pues con el objetivo de, bueno, trabajar también en el área de lengua en la escuela y poner en marcha la creatividad de los chicos y chicas que tienen un montón y seguro que nos dan una visión increíble de este asunto que es el tabaco. Ha sido complicado elegir, ¿o no? Sí, sí. Es muy difícil. Es difícil porque la verdad es que se lo curran. ¿Podemos destacar un colegio más que otro o son todos iguales de creativos? Son todos buenísimos. Lo que pasa que, bueno, pues hay años que hay colegios que participan más, otros menos. También depende del tiempo que tengan. Este año el colegio más grande se ha quedado afuera, no le ha dado tiempo a preparar el concurso. Sí, eso es. El Virgen del Rosario. Sí, este año no le ha dado tiempo y no ha podido porque estaban colapsados ya de actividades, estamos a final de curso. Pero vamos, siempre tienen disponibilidad para participar con nosotros en todo lo que les proponemos. Eso no quiere decir que no estén en contra del tabaco. Exactamente. Bueno, vamos a empezar con los relatos que se nos va el tiempo y, como decimos, te has traído una representación de los que se han presentado, unos cuantos alumnos de cada colegio. Y vamos a empezar con Juan Francisco Rodríguez Lara, que tiene 12 años, que viene del colegio SAFA, estudia primero de ESO y ha hecho una redacción que ha basado en una experiencia real. Hola, Juan Francisco, buenos días. Hola. Tú me has contado antes que tu relato, aunque no es exactamente eso, pero sí lo ha basado en una experiencia real que ha pasado en tu familia, ¿no? Sí. Que el tabaco afectó a una persona, a un familiar, que al final terminó superando la enfermedad, ¿no? Sí. Sí, pero sí, sí, ¿no? A Juan Francisco le gusta hablar mucho, ¿no? ¿No? Tiene vergüenza, ¿no? Sí. Sí. Bueno, el relato se lo puedes leer, ¿no? Sí. Venga, pues lénos, anda. Mi tía era una mujer muy pasiva. Le costaba relacionarse con los demás y eso le dolía mucho. Veía como todos sus compañeros lo pasaban bien juntos y cada vez estaba más aislado. Cuando intentaba decir o hacer una tontería, la miraban como si fuera un bicho muy raro. Un día vio a un grupo de compañeras que estaban fumando y eso que tenían 13 años. Mi tía compró tabaco para llamar la atención de aquel grupo y lo consiguió. Empezó a relacionarse con ella, fumar mucho, bailar, cantar, etc. Fue el momento más feliz que había tenido. Ella siguió saliendo a fumar con ella todos los días. En su casa fumaba a escondida y en la calle, cuando estaba sola también. Sus notas escolares bajaron mucho y empezó a encontrarse mal, pero ella ocultaba su malestar a sus compañeras. Con 16 años empezó el bachillerato y por desgracia no le tocó el mismo centro que a sus compañeras. Así que se aisló otra vez. Siempre estaba fumando por culpa de la micotina del tabaco. No podía dejarlo. Con 22 años le detectaron un cáncer de pulmón y sufrió muchísimo. Estuvo varios años muy mala y al final pudo sobrevivir. Al ver el daño que le había hecho fumar lo intentó dejar comprando chicles, caramelos y cambiar esto por hacer deporte. Al final con mucho esfuerzo dejó de fumar y vivió muy feliz. Cambió el cigarro por el deporte. No te juntes con fumadores. Come chicles y no puedes dejarlo. Cuando estés dolido no fumes para relajarte. Aconseja a la gente que te importa que no fumes y no empiezas a fumar. Juan, y nos cuenta una experiencia real de las peores consecuencias que tiene el tabaco, que es que te afecte, por ejemplo, el cáncer. Y en este caso afortunadamente es superado, pero no siempre es así. Exactamente. Uno de los problemas principales del tabaco, ellos ya lo saben, que es la probabilidad de tener una enfermedad como el cáncer, que es una enfermedad muy peligrosa, ¿no? Y que, bueno, pues que es una consecuencia real del consumo de tabaco. Entonces él lo refleja en su relato de una manera muy descriptiva. Juan Francisco, ¿tú cuando ves tu tía le das abrazos y le dices que le quieres mucho? Sí. ¿Se lo dices, no? Sí. ¿Y qué te dice ella? Yo también, ¿no? Sí. Pero tú le dices, ya sabes lo que te pasó, no vuelvas a coger un cigarro nunca. Ya, pero claro, ella empezó a tomar chicles y todo lo que he dicho, pero ahora mismo está comprándose como unas especies de chicles con micotina. Y tú la animas, ¿no? Le dices, venga, que vas bien. Sí. Sí, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el siguiente relato. En este caso es de Leonor Martínez López, tiene 12 años y viene del Colegio San Vicente Mártir. Fumar mata. Hola, Leonor. Hola. ¿Qué tal? Oye, ¿tu relato lo has basado en alguna experiencia o simplemente te pusiste a pensar en lo que es el tabaco y dijiste voy a hacer algo...? Me puse a pensar. ¿Y a ti qué te ha inspirado para eso? Pues, pues nada, pues cuando tengo un tío que fuma mucho y por eso me esperé. ¿Y le has dicho a tu tío que le has dedicado al relato, ¿no? No, porque casi no lo veo. No lo ves nunca, ¿no? No. Pero si lo ves le vas a dar una buena colleja, ¿no? Cuando veas el paquete de tabaco. Aquí en este caso, Juanita, ha sido directa, ¿no? Leonor dice fumar mata. ¿Para qué vamos a dar más vueltas al título? Exactamente. Si es que lo pone hasta en los paquetes, ¿verdad? Bueno, Leonor, leemos tu trabajo. Anda. Había una vez un niño llamado José, cuyos padres eran fumadores. José no entendía por qué sus padres fumaban tanto. Un día José cogió el paquete de su madre. Se quedó mirando la fotografía y pone fumar mata. Le preguntó a su madre, ¿por qué fumas, mamá? Y la madre no sabía qué contestarle a José. Solo le dijo, hijo, esto es un vicio que por mucho que quieras no lo puedes dejar. José le contestó a la madre, mamá, no te entiendo. Si fumar mata. Pasó el tiempo. José cumplió 15 años. Su amigo Juan le dijo, ¿quieres un cigarro? Y José le contestó, no, porque fumar te perjudica la salud. Dos años más tarde, en una fiesta con sus amigos, entre broma y broma, José cogió un cigarro y empezó a fumar. Para él era imposible dejarlo. Entonces comprendió lo que su madre quería decirle. Al cabo de unos años, José cayó enfermo, le diagnosticaron cáncer de garganta. Entre varias operaciones y mucho sufrimiento, José se salvó de la muerte. Hoy en día, José es feliz con su familia y es presidente de una asociación contra el cáncer. Vivir en salud. ¿Tú conoces a alguien que se llame José y que sea presidente? ¿Cómo se te ocurrió eso? Pues pensando. Pensando, a ver cómo invento yo aquí un personaje que lo haya pasado muy mal y que son ejemplos de superación, ¿no? Sí. En este caso es algo similar a lo que nos ha contado Juan Francisco, que él le pasó de verdad a su familia. Más o menos, ¿no? ¿Tú conoces mucha gente que fuma, aparte del tío, no? Sí. Sí, y eres de las que dices, deja de fumar, que no me gusta. Sí. ¿Y te hacen caso o no? No. No. Ya está. Bueno, vamos a la siguiente, que en este caso es Noelia Pinto García. Tiene 10 años, la más pequeña de los que nos has traído hoy, y estudia en el Colegio de las Mercedarias, en quinto de primaria. Ella nos ha hecho un relato que se llama Dino al tabaco. Noelia, ¿qué tal? Bien. Bien, buenos días. Buenos días. ¿Estás nerviosa? Sí. Sí, desde que has venido estás diciendo, estoy muy nerviosa. Yo esto era radio, pero me gusta, ¿no? Sí. Sí, te gusta la radio, ¿eh? Bueno, pues Noelia, léennos tu relato. Érase un niño llamado Juan que iba al colegio todos los días. Un día, un niño de 16 años se encontró con Juan y le dijeron, ¿qué haces con tabaco? Preguntó Juan. Es que no puedes fumar. Es que no puedes fumar, dijo agresivamente el chico. Es que eres menor de edad, por lo tanto, no debes de fumar. Dijo Juan. Cobardica, prueba uno, anda, dijo el fumador. No, gracias. Puede ser malo para mi salud. Daña mis pulmones, mi desarrollo. Al día siguiente, una chica de 15 años le dijo a Juan. Hola, ¿quieres probar un cigarrillo? Preguntó la chica. No quiero. No me gustan y creo que son malos, dijo Juan. A la semana siguiente, Juan salió a la plaza y se encontró con uno de su clase fumando. ¿Qué pasa, tío? Dijo el amigo de Juan chuleándose. No piensas que por fumar te hace más inteligente o mayor. Deberías de informarte de los daños que te perjudican a ti. Una vez que empiezas es difícil dejarlo, dijo Juan. Juan lo tenía claro, no quería fumar de ninguna manera y nunca lo convencieron, ¿no? No. ¿Por qué crees que Juan lo tenía tan claro? Porque sabía que era malo y le puede dañar. Ajá, ¿tú conoces gente que fume? Sí. ¿Y tú eres de los que, como hemos dicho antes, les dices, deja de fumar, que esto es muy malo o te da igual un poco lo que haga cada uno con su vida? A ver, me parece por una parte mal, pero yo por mí sí se lo diría. Pero como son mayores de edad, pues yo no lo puedo hacer, ¿no? Sus decisiones son las suyas. Es que sí, lo tiene muy claro. Bueno, vamos al siguiente relato. En este caso es de María Egea Serrano, tiene 11 años, viene del Colegio San Vicente Mártir y ella... María, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Estás aquí un poco cortadilla y no quieres hablar, está nerviosa. ¿Por qué está nerviosa? Pues porque me da vergüenza. Me da vergüenza, si aquí no te ve nadie. Estamos solos prácticamente, ¿no? Sí, le da mucha vergüenza. Bueno, María, tú has hecho un relato que se llama Miguel no volverá a fumar. ¿Qué le pasó a Miguel? Pues que lo castigaron porque fumaba y se dio cuenta de que el tabaco era malo. Con el castigo, ¿no? ¿Tú crees que los castigos son efectivos? A ti cuando tu madre te castiga porque has hecho algo malo, ¿tú cambias? Sí, ¿no? A veces. Está tu madre aquí, por eso lo dices, ¿no? Te está mirando la madre, la madre la está mirando aquí, la radio no se ve, a través de las ondas no se ve, pero la madre está mirando una cara como diciendo a ver lo que vas a decir. Bueno, María, léanos el relato, venga. Hace mucho tiempo había un adolescente de 13 años. Era alto, delgado, moreno, con ojos marrones y se llamaba Miguel. Vivía en Chihuahua, junto a una piscina. Miguel tenía una pandilla, pero se tuvo que mudar a Mogón porque su madre encontró trabajo. Él llevaba en Mogón 14 semanas y aún no tenía ningún amigo. En la escuela lo llamaban raro. Su madre pensó que si no hacía amigos, Miguel se volvería a ir a Chihuahua a vivir con su tía. Pasaron unas semanas, Miguel no había conseguido ningún amigo, por lo tanto que tuvo que volver a Chihuahua. Tardó un par de días en regresar al colegio. Miguel pensaba que su amigo se había mudado. Tres días después se enteró de que sus amigos seguían allí, en el pueblo. Fue a buscarlo a su guarida, pero no lo encontró. Ellos se fueron a las fueras del pueblo, para que nadie los viese. Miguel se recorrió todo el pueblo hasta que por fin los encontró. El líder del grupo le dijo a Miguel que si quería volver al grupo. Los chicos del grupo le dijeron que si fumaba, porque ellos sí hacían todos los días. Al día siguiente, al entrar al grupo, el líder del grupo le ofreció un cigarro. Y Miguel lo aceptó, porque quería que sus amigos lo quisieran como antes. Miguel todos los días le robaba dinero a sus padres. Incluso cogía la tarjeta y sacaba dinero del banco para comprar tabaco, pero un día sus padres se dieron cuenta de que les faltaba mucho dinero. Un día sin querer, se olvidó la mochila y llamó a su casa para que se la llevasen. Su padre, que estaba en la casa, entró a su habitación a buscarla. Y buscando la mochila, ¡oh, qué disgusto! Encontró un paquete de tabaco escondido. El padre le llevó la mochila, pero cuando Miguel abrió, vio los paquetes de tabaco y supo que su padre lo había descubierto. El padre se lo contó a su madre y decidieron hablar con él. Lo castigaron y no volvió a fumar jamás. Miguel dejó la pandilla, la vida feliz que él quería, y desde ahí la vida le fue muchísimo mejor. Sin fumar, con amigos de corazón, mucha felicidad, examen de notas sobresalientes y la mejor de las mejores familias del mundo. Sí, Miguel tuvo que dejar y cambiar de amigos por el tabaco, que no eran buenos amigos, ¿a que no? Porque uno no tiene por qué hacer lo que hacen los amigos. O sea, si tus amigos quieren fumar o quieren tomarse una Coca-Cola y si tú no quieres no tienes por qué hacerlo, ¿no? No. No. Está muy cortada. Bueno, vamos a la siguiente. En este caso es Isabel González Miralles, tiene 12 años, estudia en el Colegio de las Mercedarias y ha escrito La Historia del Nano. Isabel, buenos días. Hola. ¿Quién es el nano? Mi abuelo. ¿Tu abuelo? ¿Fumaba mucho o qué? Bueno, sí. Mucho. Sí. Cuando lo haces protagonista de la historia es porque fumaba bastante y a ti eso creo que te molestaba, ¿no? Bueno, sí, yo era chica y no sabía lo malo que era, pero sí. Claro, con el tiempo te das cuenta de que lo que estaba haciendo tu abuelo no era bueno. No. ¿Porque tu familia fuma más gente o no? No, yo creo que no. Están todos ahí en la parte sana, ¿no? Sí. Sí. Bueno, cuéntanos la historia, lénos el cuento, venga. Hola, soy Isabel y hoy os voy a contar cómo el tabaco no me dejó disfrutar de mi abuelo. Mi abuelo era Fernando, una persona muy alegre y simpática que se llevaba bien con todo el mundo. Trabajaba conduciendo el camión de la basura en el que pasaba muchas horas solo y aburrido. Era en esos momentos cuando fumaba más ya que su trabajo era muy monótono. Al poco tiempo de jubilarse y cuando solo tenía 65 años empezó a sentirse mal, por lo que fue al médico. Fue ahí cuando le detectaron cáncer de pulmón provocado por el tabaco. Después de muchas pruebas decidieron ponerle un tratamiento que reduciría el tamaño del tumor para después poder operarlo y quitarle por completo la enfermedad. Su tratamiento fue muy duro y se le empezó a caer el pelo, pero él se sentía con mucha fuerza y ganas de superar esta maldita enfermedad. Su problema se agravaba al tener el otro pulmón en muy mal estado, consecuencia también del tabaco. Ya casi terminado el tratamiento y habiéndose reducido el tumor en un 70%, su corazón no quiso continuar más viviendo. Y un día de diciembre nos dijo adiós. Él siempre advertía a toda la gente que veía fumando que no lo hiciera. Y le contaba cómo estaba siendo su lucha contra una enfermedad que se hubiera evitado si él no hubiera fumado. Aquí no podemos hacerlo ya con el nano, ya no hay más remedio, pero nos puede servir la carta para otros que están ahí y que no se dan cuenta de que el tabaco no es bueno. ¿A que sí? Sí. ¿Tú a quién le enviarías la carta? ¿Conoces gente que digas...? No conozco, pero alguien que fume mucho. Sí, ¿no? Sí. Que esté fumando y digas que no puedo dejarlo, que esto es difícil. Pues mira lo que pasa por fumar, ¿no? Sí. Bueno, vamos con la última. Rocío Martínez Carrasco, tiene 12 años, estudia en el Colegio Pintor Cristóbal Ruiz, en sexto, y ha escrito el relato Claudia y el cigarrillo. Rocío, ¿qué tal? Buenas. Buenas. ¿Y tu relato lo ha pasado también en algo real o te lo has inventado entero? Me lo he inventado entero. Te lo he inventado. ¿Pero conoces gente que fuma? Sí. ¿A la que le dirías, mira lo que pasa por fumar? Sí. ¿Sí? Bueno, pues cuéntanos un poquito, Rocío, o léanos el relato directamente. Bueno, pues cuéntanos. Ella se hizo la despistada y cuando Claudia fue a su casa, su madre no le pegó, pero le dijo que se quitara de fumar porque iba a perjudicar su salud. Ella no se lo quería porque en realidad cuando fuma parece que está en otro mundo. Al año, Claudia se ahogaba y no podía correr. Claudia intentó quitarse de fumar ella sola y viendo que no podía, buscó ayuda por otros medios, como la Asociación Enemigos del Tabaco. Al final, con ayuda y con su gran esfuerzo, lo consiguió. Y hoy en día es una gran campeona del timo, habiendo conseguido varios premios a nivel local, como la victoria en la tercera primavera en Rande Villacarrillo. Anda, mira, que es dentro de poco, dentro de 10 días. A mí lo que me sorprende es que si ninguno ha fumado, sepan todos cómo es esto del tabaco. Que lo pruebas y está bueno, que te traslada, te lleva a otro mundo que está muy guay un tiempo, que luego te engancha y que luego tiene unas consecuencias que son enfermedades que al final nos pueden llevar al cementerio la mayoría de las veces. Juaní, esto es fruto del trabajo que se hace para concienciar, ¿no? Eso es. Con todos los chicos y chicas de quinto y sexto de primaria, pues se trabaja este tema. No se habla específicamente del tabaco, sino que lo hacemos a través de habilidades. Y una de ellas es saber decir que no, ¿verdad? La presión de grupo cuando uno, cuando tus amigos te presionan o cuando tú eres débil, eres pasivo, que en algún relato también sale. Y bueno, pues tienes más dificultades para tener amigos y el tabaco puede ser un enganche, vamos, engancharte al tabaco por eso, ¿no? O se cree que puede ser una forma de hacer amigos, pero que realmente no es así. Sí, exactamente. Es trabajar en ese sentido, en las habilidades que ellos tienen que tener para saber decir que no cuando un amigo muy importante para ellos les diga aprueba. Bueno, pues la verdad es que han estado muy bien todos los relatos. Supongo que se dan todos más o menos, ¿no? Del estilo. Sí, sí, muy bien. La verdad es que son todos del estilo que hemos presentado aquí, pero bueno, cada uno tiene una idea que quería que todos escucharan, ¿no? La campaña es un poquito más extensa, te quedan algunas cosas más que hacer en el instituto, en las AFAC, ¿qué es lo que queda por hacer todavía? Sí, bueno, junto con el centro de salud hemos organizado una actividad que es un stand informativo para sensibilizar sobre el tabaco. Y hacemos medidas de cosimetría a los chavales para que midan su nivel de monóxido de carbón en el pulmón. Si hay algún fumador y se hace la prueba, pues comprueba qué nivel de monóxido de carbón no tiene ya en el pulmón directamente. Entonces es una prueba real de lo que pasa en el organismo cuando una persona fuma. Lo malo es que a lo mejor encontraréis algún alumno que fume. Claro, claro. Que no lo sepa el padre. O la madre, o no están los padres delante de... Los padres no están. No están, pues si no, no se lo haría ninguno. Pero se trata de sensibilizarlo a ellos y de que ellos tomen su propia decisión sabiendo lo que... Claro, ahora estamos a tiempo porque están en la edad en la que están empezando a probar cosas nuevas, diferentes, que parece que son la caña, que no son conscientes de lo que realmente es el tabaco. Pueden experimentar, pueden probar y darse cuenta de, bueno, echar para atrás, que todavía no le haya enganchado, que no tengan una adición al tabaco fuerte para poder dejarlo a tiempo. Bueno, pues ¿alguno de los que está aquí quiere decir algo antes de terminar la entrevista? Están todos todavía bloqueados con el mío del micrófono. A mí me gustaría darles las gracias por venir, a sus padres también, por acompañarles y nada, animarlos a que esta idea se les quede mucho en la cabeza y que recordéis esto como una experiencia para decir, vamos, nunca más, nunca fumaré. Esperemos. De aquí a 10 años los buscamos otra vez a ver si fuma alguno. Y si fuma le damos una colleja. Gracias y buenos días. Gracias. Gracias.